El juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera ha provocado que Emma Coronel esté en la mira de la prensa, que a toda costa busca una entrevista, misma que por fortuna se ha logrado el día de hoy, y en la cual la exreina de belleza confirma la situación por la que ella y sus hijas atraviesan. La exclusiva fue dada al medio Telemundo y representó el primer encuentro de la esposa del capo con la prensa después de que el juicio contra el narcotraficante comenzara en Estados Unidos. Coronel habló de su día a día, y ante la pregunta que una de las periodistas hizo a la mujer sobre si sus hijas estaban conscientes de lo que sucede con su padre, Emma respondió, No me hacen preguntas. ¿Cómo de dónde está mi papá? O sea, porque ellas saben todo, están enteradas y conscientes de todo, no es como que me vayan a hacer una pregunta que yo no me espero o que esté mintiendo en algo. ¿Sabes dónde está su papá? Ellas van a visitarlo. Una de las respuestas que más causó revuelo fue sobre el cambio de gobierno y las políticas de Andrés Manuel López Obrador, ante las cuales Coronel dijo que espera que el nuevo presidente cambie el país. ¿Crees que esto podría beneficiarle a tu esposo? Claro que estoy encantada, sea lo que sea que vaya a hacer el presidente sea mejor para el país y de más tranquilidad. Si eso va a servir al país, yo encantada con él o con quien sea que vaya a hacer algo por el país. ¿A qué crees que se deba un país tan violento? ¿Crees que el narco tiene que ver o es más las autoridades? Sí, creo que es un conjunto de todo, no podemos dejarle la responsabilidad a una parte o a la otra, todos debemos hacer cosas pensando en el país, en los demás pienso que debemos dejar de ser egoístas. ¿Qué piensas de las declaraciones de Emma Coronel? Con información de Telemundo e Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!